Jajajaja No puede ser Yo estoy que muero Ya creo que la primera se subía por aquí Ya, ahí Allá, ahí está la primera Había algo ahí Había algo ahí, a ver No encontré Ah, allá buena No me sirve No me sirve Primera No sé si son 3 o 4, pero ahí vamos a quedar las 4 O las 3 que sean Eso nos desbloquea Esas puertas que estaban bloqueadas Creo que hay un par de cosas, hay un sello ahí La siguiente Ya, ahí está el bichito ¿Cómo puedo llegar allá? ¿Cómo puedo llegar allá? Voy a llegar ahí corriéndola con un salto No Creo que si llego con un salto No Y ahí otra, mira Creo que por acá llego No Mira, hay un buen Mira Mira Uy, no me quiero ver ¿La llego? ¿La llego aquí o no? No, la llego Aquí, a ver Ahí Tampoco la llego, bueno Ahora sí Ahora sí, la quiero yo ¿Qué me dio? La ceniza de guerra, corte doble Ahí está, mira Aquí me invito en la En la ciudad de las hechiceras Tienen que ir por allá ¿A toda esa vuelta? ¿O por acá? ¿La primera por acá? Como siempre Y encontrando las cosas sin querer Ya Vamos a activar la No, pero ahí está Ahí sí Voy a hacerla de pie A ver si me caigo, ¿me muero así? Por la poca vida que me queda Uh, ya Hermoso Sería solo una acción ¡La de allá! Volte a ir a la del fondo Vale Creo que falta la de allá, ¿no? Creo 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 Uy, ch Ahí, y para allá Esperé volver a saltar Point Point Eso Hongo tóxico Ahí Y eso se activa allá ¿Para dónde puedo pasar? Acá puede ser No, po weón Me quedo aquí Veamos Allá Oh, oh, oh Espérate Espera que arriba puedo actuarla Casi muero, bueno Allá Ah, acá, acá, acá Ahí Ahí está, ahí está Vale Uh, casi muero Soltaba uno Ya, si activo esta Descanso O sea, si se Si se bloquean todas las puertas Se rompió un sello en algún lugar de la ciudad Ya Ya tenemos desbloqueado Entonces ahora voy a descansar y voy a abrir las puertas Caprichosa eres tú Muchas veces lo sé Muchas veces lo sé ¿Cómo abajo aquí ahora? ¿Cómo abajo sin morir? ¿Aquí? ¡Oh! Espérate Báculo de la derrota Ya Báculo de la derrota Ya, perfecto